Música 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 Yo, bueno, yo vi el momento casi mano a mano con Mauro, estuve moviéndolo el otro día, los dos. Íbamos ahí por el WhatsApp poniendo cosas y tal. Yo, no sé si a José, a Chema, le va a sentir esto muy allá, pero yo tal como vi a José en el escenario, yo la duda no es si 212 o Classic, para mí sigue siendo Classic, yo la duda es si, como yo le vi en el escenario, no debería hacer un reset, descansar y sopesar las cosas, porque a mí lo principal, más allá de si va mejor, si va peor, si tercero, si cuarto, si quinto, yo le vi desdibujado en el escenario, tío. Yo creo que es un momento, si yo fuera alguien, un alumno mío o yo mismo, en ese punto, como yo le vi, me plantearía si quizás no será mejor hacer ya un reset, parar la temporada, descansar y ver pues hacia dónde tirar, porque yo creo que ya esta temporada el margen de maniobra es complicado y creo que sobre todo en el escenario yo le vi un poco desdibujar en el sentido de actitud. A mí me jodió mucho porque es un atleta muy potente y cuando ves a un atleta tan potente, como yo le vi un poco desubicado, como yo le vi un poquito desubicado, yo creo que debería sopesar las cosas con más calma y no ya pensar en la Olimpia de este año, sino generar una estrategia, bien si quiere, yo sigo pensando que Mademann puede salir perfectamente haciendo una dieta o una planificación de otra manera, podría ajustarse en el peso del Classic bien. Pero lo que yo creo que ahora mismo necesita hacer un reset y decidir si quiere hacer 212, si quiere hacer tal, pero yo estaría que lo más sano sería quizás parar. Pues, Sergio, sí, pero escúchame, toda la temporada, vale, digamos, la puesta a punto en este campeonato, bueno, yo creo que no nos ha gustado a ninguno, pero bueno, cada uno tendrá su opinión, a mí por lo menos no me ha gustado, como se le ha visto encima del escenario. A mí no me ha gustado, no, 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 yo no le veía como en... Eso el primero que me lo apuntó fue Mauro, que lo estaba moviendo, yo ni había recaído, estaba pensando en la imagen y tal, pero luego, según me lo dio Mauro el toque de atención, yo estuve, sí que efectivamente, que no estaba, luego ya cuando se han visto imágenes más en primer plano, se veía que no estaba con ese extra que tenía, que además todos concordamos que el Maeman del Europeán yo creo que ha sido de los mejores que hemos visto, bajo mi punto de vista, quizás, Mauro lo apuntaba la semana pasada, quizás el más Classic hasta la fecha, y el otro día a mí, en cambio, pues no, yo no le vi más apagado en cuanto a actitud, sobre todo actitud, y luego el físico, yo creo que estaba demasiado, quizás, rebosado, un poco lleno. Al final todos somos atletas, y sí que es verdad que puedes disimular tu actitud encima del escenario, al final eso te lo da la experiencia, y tú tienes que, al final, tú sales con las armas que llevas en el bolsillo en ese momento, pero sí que yo creo que el estado mental encima de Tarima cuenta mucho también con el físico, yo creo que cuando tú ya te ves que no estás a 100%, me pareció mucho al Maeman cuando lo obligaron a salir en 2-12 en el Arnold, que ya salió con una actitud que yo creo que en ese Arnold, yo de verdad, yo pensé, tío, si hubiera salido con otra actitud, yo creo que se metía arriba en 2-12, o sea, en ese Arnold en concreto, yo lo veía más arriba, pero la actitud fue la que lo puso donde lo puso. En este caso, yo lo que he hablado con Dufour, mientras lo veíamos en directo, es que yo iba viendo el vídeo y las fotos, y claro, el vídeo no era muy bueno, pero en cambio las fotos sí que ya se veía, por ejemplo, Ruf en el vídeo se veía de una manera que decías, bueno, tampoco es para tanto, y después veías la foto y decías, mamá, cómo va el tío, ¿sabes? Porque es tan oscuro que no se veía bien en el stream. Y Maeman sí que la condición, claro, después de haberlo visto en el europeo, yo lo vi en Dubái y noté una diferencia muy grande, sobre todo cuando hacía vacío, cuando, ¿sabes? Se encontró que justo en este campeonato, West Bay aún salió mejor que en el europeo, el brasileño, parece, será gigante, pero también salió con una condición épica, Ruf estaba a otro nivel, o sea, Ruf era la imagen perfecta de lo que es un Classic Physic, para mi gusto, en este campeonato, aparte, en todo momento posó con una actitud, en el sentido de que he venido aquí a ganar, y punto, muy parecido a Criso, cuando vino a la Europa, ahí al Big Man. Actitud de Maderman encima del escenario. Bueno, por una cosa o por otra, es el segundo campeonato, que lo hemos visto con mala actitud, ¿vale? Sí que es verdad, y te doy toda la razón, Mauro, que depende, tengas el físico, tú sales con una actitud u otra, si tú sabes que tú te notas bien, te notas que has dado en el punto, que te notas que estás en buena condición, tú sales ahí y te subes por las nubes. Cuando tú sabes que la cosa no está bien, que no te ves como eso, siempre te merma un poco, pero ahí está el atleta que tiene que sacarle donde no hay, ¿no? Entonces, es un poquito que, bueno, decide un poco, pues, la actitud general del atleta, ¿no? Y otra cosa, si encima, si no, si ha sido, si tú sabes, si la actitud ha sido porque tú sabes que no estás bien, yo, personalmente, no me voy a pedir un feedback, a decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Porque yo sé que estoy mal, ¿no? Yo supongo que el feedback también ha sido más por quién eran los jueces y también por la duda del 2-12 o Classic. Yo creo que ha sido más por eso que por otra cosa. Porque él mismo le pregunta a los jueces, no le pregunta solo el cómo me has visto, sino que le pregunta directamente, vosotros, ¿qué tengo que hacer? ¿2-12 o Classic? Directamente se lo pregunta. No, 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 no fue así. Le pregunta que qué tiene que hacer para mejorar. Yo creo que nunca ha estado en la cabeza de Madelman, cambiarse a 2-12. Yo creo que no lo tiene en la cabeza. Lo que pasa es que también te digo, aquí cada uno va a reparar lo suyo. La NPC tiene, ¿cuántos Classic hay? Si sobran Classic, ahí son las categorías más llenas. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues te meto a 2-12. Que así captas un poquito más y das un poquito. Me subes una categoría, que los buenos están yendo un poquito y está una categoría como queda un poquito vacía. Aquí cada uno tira para lo suyo y me conviene que te metas en 2-12 porque ahí relleno más esa categoría. Digo yo, ¿eh? Es un pensamiento mío. De todas formas, no sé cómo lo veis, pero un feedback de Steve o de Tyler, yo lo veo como un poco sentenciado. No sé si me explico. O sea, quiere decir que al final son jueces. Te matrícula en todas las reglas. Si te dicen algo, esos dos, tú ya sabes que al final son los que te van a ver en Olimpia y los que van a cortar el bacalao. O sea... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!